bueno voy a enseñar a hacer un bombillo reciclado de leds, aquí vemos la forma como se van a soldar las dos banderitas van hacia los extremos y aquí lo que estamos utilizando es un capacitor de 434 una resistencia y un pente de diodos, vemos las conexiones del pente de diodos y pues unas serán las entradas de 110 voltios y las otras son las salidas para el voltaje de los diodos y